Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a Suicide Mouse Una cosa antes que nada, este juego es un juego de terror Si, este viernes vamos a volver a jugar otro juego de terror Y puede que el sábado también, o el sábado comience de nuevo con Chrono Trigger Ahí voy a ver, estoy viendo todavía que puedo hacer con eso El juego se trata, o sea, es un juego basado en la creepypasta Del mismo nombre llamado Suicide Mouse Creo que todos conocen la creepypasta de Suicide Mouse Si no la conocen, le voy a dar como un pequeño resumen de la creepypasta Se supone que hace mucho tiempo, o hace poco, no sé, según la creepypasta, la versión que se encuentre Que iban a hacer un especial como de aniversario de Disney Y obviamente tenía que estar Mickey Mouse Así que buscando entre las películas antiguas, encontraron uno que decía Suicide Mouse El tipo que se supone que cuenta la creepypasta puso el video y empieza a verlo Y se supone que ocurren muchas cosas como malas, se da cuenta de que el video completo no está Ya que si uno ve el video completamente en la película de Suicide Mouse Se termina él mismo suicidando Y de eso más o menos se trata la creepypasta Creo que siguen otras cosas, pero prefiero que mejor lean la creepypasta O vean el juego y después lean la creepypasta No sé, muy bien Se supone que hay que apretar una tecla para comenzar Muy bien, claro Se supone que hay un video de Suicide Mouse que es de eso mismo Se trata, supone Mickey Mouse caminando Lo encontré bastante interesante, o sea Estaba viendo por internet Buscando un juego de terror Porque hoy quería jugar un juego de terror Aunque sé que es de día Pero no voy a tener tiempo en la noche para poder subir un juego Así que lo quise subir ahora antes de irme a clases Se supone que en la creepypasta solamente se ve Mickey Mouse caminando Así que no vamos a hacer mucho El sonido que se pone es el mismo sonido que sale en la película O sea, en la película maldita Ok, no sé ese símbolo que me muestra acá Lo bueno del juego es que es un mono de ventana No sé si tengo que hacer algo Ok Sálvate tú mismo Ah, ok Ah, es como Minijuegos de algo ¡Mierda! No, mierda, eso no me lo esperé Nunca la creepypasta habla aquí de Mickey Mouse Le pasa esto Yuda Ok, me morí ¿Estás muerto? Ah, ok Es como que Eh, tú estás muerto I'm dead Estoy muerto, ok Bueno, por lo que veo juego está en inglés Yo pensaba que este juego está en español Pero no importa La creepypasta se trata de eso Mickey Mouse está caminando Y pasa caminando Y después las imágenes se distorsionan No voy a ir ahí de nuevo Porque obviamente me morí Las imágenes se distorsionan Ah, de nuevo el tipo Cada vez cambia el diálogo Por lo que me estoy dando cuenta Es la misma persona Pero cambió el diálogo No sé si esa persona es Eh, Walt Disney Creo que no Ok, otro más Ah, ok Ah Estoy muerto Tú eres el siguiente Me cago en la puta Eso decía Entonces se Bueno, se va caminando El Mickey Mouse Hasta que se distorsiona mucho la imagen Y algo después ocurre en la película Que no te cuenta la creepypasta Se supone que eso Es lo que falta del video Ok Algo le salió ahí Ya, parece que me tenía que tirar acá Ah, ok Sigue Hmm ¿Me puedo tirar? Ah, ok Me quemo Me muero Bien Eso no me No No fue muy bonito Que digamos Ya Voy a seguir caminando para allá Se supone que el juego Es bastante corto Ya que dura como 6 minutos O 7 minutos Así que Voy a ver Voy a empezar a investigar todo A ver si no No se me queda nada No puedo ir por ahí Porque ahí me muero Ok Se supone que este es uno de los juegos Eh Exe O sea Exe El archivo Está también Sonic Exe Que también es una creepypasta Creo que también está el juego de Pokémon Del pueblo La banda No estoy muy seguro Voy a ver si puedo jugar estos juegos Ya que nunca los he jugado Ah, puedo saltar Bien Ah, puedo saltar de nuevo No Pero salta como la mierda Uy Es como que salta así Es como Es como extraño Es como Es como así Me cago en la puta Oh He encontrado un cubo misterioso Ya no está este cubo misterioso Mierda Parece que la La embarré Mierda ¿Qué mierda Ahora? Parece que tenía que ir ahí Mierda ¡Ese es calamardo! Y no camino El mono de mierda Me voy de acá Y si tengo que tirarme Hacia abajo Mira, voy a investigar acá A ver si me sale otra cosa Apreto las teclas Y no me las aprietas bien Es como que tengo que Mantener bastante apretado esto Voy a tirar acá Uh Ah, ok Me llegó a otro lado Ok Mierda Había algo ahí Mierda Ok Ya Es como la sombra De mouse Ok Me cago en la puta No, que Es que esto no puede ser Ah, pude por acá Ok Voy a investigar todo Antes que nada Ya Voy a hacerlo rápido Porque creo que Tenía que ir a ese cubo Medio misterioso Me cago en la puta Todavía estoy Todavía estoy gritando Del puto Screamer Fue como una combinación De Screamer Me cago en la puta Vi a Homero Simpson Vi a calamardo Vi también Al dinosaurio de Turok Turok se llama el juego, ¿no? O Turok No me acuerdo Como se llama Ya Tengo que ir acá Voy a hacerlo rápido Ok, salto Bien Uh Dios bendiga los piseles Bien Y acá Bien, llegué Pero llegué Y no me dejó No me dejó entrar Y había llegado Mira lo que mierda hago Me va a salir calamardo De nuevo Pero Claro Ahí sale Miki No me asustó ahora Ese Screamer De mierda Me cago en la puta El último Screamer Estuvo fuerte Pero Es como que sigue El mismo patrón Ya A la mierda Ya Se supone que después Se supone que después de ver Todo esto Me tendría que suicidar Mañana O hoy día mismo Pero No lo voy a hacer No tengo ganas Ya no me quiero tirar No sé qué mierda hacer ahora No sé qué mierda hacer ahora Voy a intentar una última vez Mierda Acá debe haber algo Acabo de ver algo Uy Uy ¿Cómo hice esta mierda? Fue como No sé qué Parece que Bocqué un poquito el juego Un poquitito Un poquitito Fue cosa de Que ocurrieron En el momento Y nada más Muy bien Voy a hacer un pequeño corte Lo voy a poner aquí de nuevo Y nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Una cosa antes que nada Me di cuenta cuando volví a A poner el juego Que me salieron algunas imágenes Pero son como unos Son como unas Imágenes del juego De las partes donde he estado Me salieron dos Una del principio Y una que Me quedé en el final Ya Esta se lo da de rápido No me dejes por acá No me dejes por acá No sé qué mierda tengo que hacer acá Creo que tengo que bajar solamente ¿Mierda? Esta vez está saliendo más screamer Esta vez me están saliendo más screamer No me salían tantos screamer No sé si es por el día O porque ya vi todo eso de screamer Que Ya no me está asustando Ya voy a volver a bajar Acá tengo que bajar Y me salen los screamers Pero Yo soy Un puto macho Y no me voy a asustar Porque Aparte porque ya me asusté Con la mierda Pom pom Oh Ahí está ¿Quién es? ¿Quién es? Oh ¿Quién es? No Hay unas sombras Estras mío No 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 Nos pasa ni una puta mierda ¡Mierda! Me cago en la puta De nuevo No me asusté ¿En serio? Ok Es el dinosaurio Del juego Si De un juego Es llamado True Rock Si no me equivoco Se llamaba True Rock Creo que era Uno que uno va El pasado Y mata A dinosaurio Y toda esta mierda Creo que Ahí está el mío del juego No hay mucho más que mostrar ¿Sí? Muy bien Esto fue Suicide Mouse Somos Mickey Mouse Fuimos Mickey Mouse Realmente No sé si es tan fiel a la creepypasta Ya que la creepypasta contaba De que él hacía esto, solamente caminaba Y que la imagen se distorsionaba cada vez Y al final ocurría algo, pero no te muestra qué No sé si Hice bien en terminé el juego O no lo terminé, realmente no lo desconozco Pero, hmm, muy bien voy a dejar abajo En la descripción del video el link para que lo descarguen Y también me cuentan En los comentarios si seguí algo más Porque no sé si sigue algo más, realmente Lo desconozco, muy bien Si te gustó el video dame like Y compártelo con tus amigos, suscríbete Si no te has suscrito todavía al canal, recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Para que se te haya al tanto del canal y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno, eso ha sido todo, veré si subo otro juego Aunque, o tal vez un juego exe también O otro más, porque realmente duró muy poco La verdad, duró bastante poco Muy bien, eso ha sido todo, nos veremos en otro video En otra ocasión y como siempre Se cuidan gente Bye Bye Bye